Cámaras de fotos, aplausos, algún que otro grito y salón prácticamente lleno de mujeres. Es que la noticia de la presencia del Capitán Celeste y de Cavani corrió como reguero de pólvora por las diferentes oficinas del edificio de ANCAP, al punto que el presidente del ENTI bromeó diciendo que desde la refinería le habían reclamado la firma del convenio. Crecer Jugando de la Fundación Celeste es un programa que trabaja en pro de la inclusión social a través del deporte. Hicimos una primera experiencia en Barker, en el departamento de Colonia, pero hoy estamos firmando un acuerdo más amplio para instalar algunos espacios más en lugares puntualmente del interior. El primero de ellos en 33, después que inauguremos el de Barker. Es un acuerdo estratégico porque ANCAP considera que el esfuerzo que están haciendo este grupo de jugadores y desde el punto de vista de los valores de la sociedad es muy importante que tengamos, que tengan nuestro apoyo. Muy importante, no solo en lo económico, sino obviamente el respaldo del ente más importante, de esta tarde más importante del país, a este grupo de jugadores, a esta fundación que es nueva. Ese respaldo es muy importante, nos estimula mucho a seguir en esto, algo que da mucho trabajo y que obviamente día a día estamos aprendiendo. ¿Y a cuáles son los planes a partir de hoy? Los planes ahora de disfrutar de este convenio, transmitírselo a todos los muchachos, ahora cuando salgan de acá, vi a Barker y bueno, después veré qué hago. Mañana pienso, hoy no hablo de fútbol. Gracias. 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 Gracias.